Bienvenidos a mi güeritos, hoy estamos en Subnautica y como dije en el anterior capítulo, vamos a ir a buscar un huevo en el bioma de la lava, ¿vale? No tengo ni idea de dónde está, así que vamos a tener que registrar todo. Lo que sí os quiero decir es que este vídeo está grabado a continuación del anterior, así que si el anterior vídeo no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis porque lo tenéis en las tarjetas. Así que lo que vamos a hacer es cruzar primero el portal, que nos lleva a la base principal de los precursores y una vez allí vamos a instalarle dos células que he cargado de energía para el prawn y a partir de ahí pues lo que salga. Tenemos que buscar ese huevo, no tengo ni idea de dónde está. Las únicas ubicaciones que puede estar el huevo o es en el propio bioma o en el castillo. En otro sitio no se me ocurre. Bueno, en la entrada de esto también hay mucha lava, así que también podría ser. Vale, ahora os digo qué bicho es. Es el bicho, pero no sé cómo encontrarlo, ¿sabéis? Es un poco raro. No sé si aquí delante hay ese bicho. Lo que sí hay aquí delante es el leviatán, el dragón marino, perdón, que es un leviatán. Vale, tiene que haber por aquí alguno de esos bichos. No, ese no es. Suelen estar cerca de la lava porque les gusta la calor. Esos, esos bichos alargados que parecen tritones, estos de aquí, este de aquí, ese es el huevo que vamos a buscar. El problema es que no me acuerdo ni cómo se sale de aquí. Bueno, no pasa nada. A ver, los curvadores me van a tocar la moral, así que vamos a intentar no acercarnos mucho para que no nos saque del prawn. Vale, poco a poco, intentando no gastar el salto. Y eso que tengo puesta la mejora del propulsor. No puede ser. No, este no es, ese es el otro, vale. Disculpad, es que lo tengo puesto... A veces lo tengo así y a veces lo tengo del revés y me equivoco de botón. Vale, el dragón marino debe estar por ahí al fondo, así que vamos a aprovechar. Vale, por aquí parece que se puede subir. Un momento, ¿eh? Necesitamos ir por una zona... No puede ser, hay un curvador ahí. A ver, si pudiera pasar por el curvador sin que me destruyera el prawn, porque el curvador lo que hace es sacarte del prawn. Entonces, si el prawn cae en la lava, la hemos cagado. Vamos a subir ya, porque es que si no... Vale, yo creo que es por aquí, ¿eh? Tiene pinta de que es esta zona de aquí. Vale, eh... Vale, dragón marino, mientras no nos vea, perfecto. No me quedo sin energía. Vale, cae ahí, 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 ahí... Vale, he caído en suelo firme, no he caído en la lava. No puede ser, hay un curvador. Vale, lo que sí puedo hacer es ir por el techo y engancharme. No puede ser. Un curvador en toda la cara. Vale, vamos a ir por aquí. Vale, tenemos que subir por ahí. Vale, oigo dos... Oigo dos dragones marinos a la vez. Y no sé si es que está aquí arriba. Vale, me tengo que enganchar y soltar el de propulsar. Vale, vamos a esperar aquí un poco. Vale, vamos a subir. Subimos, 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 subimos. Vale, vamos a ver si encontramos... No, me ha dado, me ha dado de pleno. Dios, me ha bajado de 100 a 75. Bueno, creo que estaba al 100, no estoy seguro tampoco. Vamos, carga rápido. Que me va a volver a atacar. Como haga su ataque fuerte, me rompe el prawn, eh. También os lo digo. Vale, él ahora está del revés, así que no puede atacar. Vale, vamos a subir. Subir, 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 subir. Oh, el castillo. Pero ahora no quiero ir al castillo. Tengo que buscar... Vale, necesito una cueva o algún sitio donde pueda reparar el prawn. Creo que aquí estaría bien. Vale. Dios, hay un reaper ahí. Hay el esqueleto de un reaper. No. No, 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 no. Vale, rápido, 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 rápido. No puede ser, me ha dado de pleno. Vale, corre. Vamos, 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 vamos. Vamos, date prisa. Vale, ya está. Con un 97 me voy. Vale, vamos a explorar. Este es el castillo. Que me caigo un agujero de lava. Vale, no pasa nada. Vámonos, vámonos. Me acelera. En serio, no se ha enganchado en nada. Vale, el castillo está donde pone portal... Bolas. Más o menos. Donde pone portal. Vale, vamos a ir por aquí. Vale, ahora tenemos que buscar... Vale, ahora que ya he perdido un poco de vista lo que viene siendo el dragón marino. Esto es el castillo, ¿vale? Así que lo que tenemos que hacer es buscar por todo el bioma el huevo. Y si no encontramos el huevo por el bioma, dando la vuelta entera. Pues tiene que estar dentro del castillo. Es que otra forma no se me ocurre, ¿vale? De buscar el huevo. ¿Esto qué es? Un exquisito, ¿no? ¿Se pueden romper los exquisitos? Ah, pues sí. Quiero que se caiga. Casi se me cae un diamante ahí en la lava. Vale, se puede romper con el prawn, pero no se puede coger. Es un fastidio. Esto es la cabeza de un reaper. ¿What? Ok. Nosotros vamos a continuar por aquí. Vale. Siempre sin perder de vista el castillo, ¿vale? Porque el castillo es el centro de lo que viene siendo el bioma. Estoy mirando el huevo. Bueno, el posible huevo porque es que no sé. A ver, ¿qué sabemos de estos bichos que me tiran bolitas? Que no son como el dragón marino. Que son estos de aquí. A ver, sabemos que les gusta la calor. Así que tiene que estar... ¿Eso es un huevo? ¿Esto qué es? Ah, es oro. ¡Qué susto! Digo, tenía forma de huevo, ¿sabéis? Vale, les gusta la calor. Vale, aquí hay un... No me... No, no, no. Toman toda la cara. A ver, me van a morder. Hemos vuelto. ¿Cuántos cad... O sea, ¿cuántos esqueletos de reaper hay aquí? Vale, tienen que ser zonas de lava. Lo oigo, pero no sé dónde está, ¿sabéis? Vale, vamos a acercarnos por aquí. Que parece que hay como una especie de cueva. A ver si ahí encontramos algo. No sé, pero creo que he dado toda la vuelta ya. No creo, ¿no? Vale, esto es una zona de lava, vale. Por aquí sí que puede ser. Disculpad que diga vale muchas veces, pero es que es una manía que tengo. A ver si puedo pasar por aquí. Vale, este sitio... Os digo de verdad que nunca he venido. ¿Qué sitio es este? Vale, sea lo que sea este sitio, hay otro... Otro. Vamos a dejarlo en otro. Hombre, esto... Este cuarzo me vendría genial. Uy, hola. No, 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 no. Que esto es como un Enderman, no lo mires. Ya sé que son robots, pero no lo mires. Vale, se ha ido, se ha ido. Uf. Vale, es que esta zona tiene... No puede ser. No te enganches en mí. Vale. Es que estos que flotan así... Es que estos son un dolor de muelas. No quiero que se me enganchen, porque van rompiendo poco a poco el... No tengo ni idea de dónde estoy, voy a retroceder, porque creo que me he equivocado de sitio. Madre mía, el dragón marino, los gritos que está metiendo por ahí al fondo. Vale, pues por aquí no veo el huevo. A ver, esta es una buena zona, eh, para que spawneara, pero... Vamos a subir al castillo, porque es que no sé por dónde se entra. Vale. No he dicho nada, ¿vale? Yo no he dicho nada, porque me parece que he estado confundiendo eso con esto, ¿sabéis? Dios, qué desastre. Soy un desastre, ¿vale? No, 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 no. Va, entra, 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 entra. Vale, hemos entrado al castillo. Vamos a ver si encontramos algo. Dios. ¿Qué había ahí? No sé qué... Algo, algo le he caído encima. Esto es una pared. Ay, que me caigo en la lava. Que me caigo... Me la estoy jugando mucho, eh. Esto no... Vale. Vamos a proseguir, ¿vale? Aquí estoy más o menos... ¡Oh! El huevo, el huevo, el huevo, el huevo. Lo hemos encontrado. No hay ningún bicho cerca, ¿no? Me llevo el huevito. Vale, ya lo tenemos. Vale, pero ahora hay un problema. Y es que tenemos que regresar al lugar de donde hemos venido. Así que... Fantástico. Ahora. Vamos a ir poco a poco. Creo que era por aquí el camino. Azufre. Uy, creo que sabe que llevo un huevo. Anda, pero sé que hay otro. Algo me dice que el leviatán... O sea, el dragón marino está muy enfadado conmigo. Esto sí que me lo voy a llevar, si me disculpáis. La magnetita va cara, ¿sabéis? Vale, subimos por aquí, que creo que es la entrada. Vale, ahora la pregunta es por dónde había salido yo. Me queda 75 de batería, que es bastante. ¿Por dónde salió? Sé que había como una especie de cascada de lava. A ver si desde aquí lo pudiera ver. Vale, no veo dónde está, pero... A ver, es... Creo que... Vale, creo que es este agujero tan grande que... No puede ser. Hola. Hola, qué mala gente. Lo habéis visto, ¿no? Esto sí que nunca me ha... Me tiro. Me tiro. Me tiro. Me tiro. Agárrate. Me enganché, me enganché, me enganché. Colúmpiate. Vale, tranquilamente. Vale, creo que estoy dentro. Ah, solo falta llegar hasta la... Hasta la... La base de los precursores. ¿Habéis visto lo que ha ocurrido? O sea, un... Un curvador ha cogido dos bichitos de estos, como el que he cogido el huevo. Y me los ha teletransportado delante para que me atacaran. O sea, fijaos por qué no me gustan los curvadores. Vale, me engancho. Y me la engancho. Vale, tranquilamente, poco a poco. Vale, es ahí delante. Vale, ahora el problema es llegar sin que nos pille el dragón marino de esta zona. Que no lo veo y me pone nervioso. Vale. No pasa nada, vamos a subir a la primera plataforma. Yo voy a ir directamente, ¿vale? Voy a saltar aquí. Vale, está allí delante. Si me doy prisa... Si me doy prisa sin tocar nada... Me cago en todo. ¡Acelera! ¡Acelera! Aceler... A ver si puedo acelerar. Creo que me va a tirar bolas de fuego, así que... ¡Acelera ya! Un momento que se me ha quedado el personaje atascado. No me lo creo. ¡Ay, salta! En serio, que no controlo... Ahora, no se movía el personaje, pero para nada. Ahora ya está, salvado. Madre mía, conseguir el bendito huevo de las narices. Ok... Madre mía, se ha iluminado todo de golpe. Vale, vamos a ir por el portal que si no recuerdo mal es este día aquí. Vale, ya estoy en la base. Voy a comer un poco porque a mi personaje le falta comida, pero bastante. Pronto el ordenador... Bueno, la tableta nos va a decir que nos faltan calorías. Así que vamos a comer un poco antes de hacer la comprobación. El huevo es raro de narices, eh. Vale, al menos lo hemos encontrado que ya es un logro para mí. Después de estar dando vueltas con el leviatán... Dragón marino... Un momento que acaba de pasar una cosa extrañísima. Vale, me falta vida. Porque como antes me ha pegado un bolazo de fuego. Vamos a ir por aquí. Cogemos esto de aquí. Nos lo ponemos... 98%. Bueno, no es el 100%, pero está bien. Tiempo, 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 tiempo. Vamos aquí. Y deja... Ah, he dejado todas las células allí. Bueno, creía que me las había traído. Quiero dejar aquí... Vale, sí, este es el de la... El de la porquería, ¿no? El de dejar todo por ahí suelto. Vale, vamos a ver cómo está nuestro huevo del anterior capítulo. Es que no sé cómo se llama, ¿sabéis? Ese animal o esa criatura. Vamos a ir por aquí. ¿Habrá salido ya? Sí, ha salido ya. Vale, me gustaría saber cómo se llama. Creo que lo tenemos por aquí. Lo que viene siendo la información de... Bueno, esto es lo que nos ha dicho antes. Aquí, formas de vida, fauna... No, esta es la larva. Este no es. Este es el que se nos pega en los vidrios. Esqueleto de Leviathan, que es lo que hemos visto. Pez monada... ¿Cómo se llama este bicho? Disculpad, ¿eh? Pero es que no es... Es carnívoro, ¿no? Acechante, crustópodo... Diente de acechante... Nada. Esto no es. Este tampoco. Este tampoco. No, no será un Leviathan. O sea, no. O sí. Es que no lo sé, ¿sabéis? El vidrio pequeño, Leviathanes, a lo mejor. No, esto es un portarecibes. El fantasma. Dragón marino. El emperador. No, este no es. Vale, pues... No, no tengo... No sale información de... De lo que viene siendo el bicho este. What? Bueno, un momento, tengo una idea. Si no hay información, no me morderá, ¿no? Si entro. Es que no lo sé. Lo mismo me pegó un bocado. ¿Me dejas escanearte? A ver, ¿qué eres? Crustábora. What? Forma de vida. Ahora. Vale, ahora sí que tenemos información de la Crustábora. Y lo vamos a dejar por aquí. Y antes de acabar, quiero deciros que si os gustan este tipo de vídeos, que os suscribáis, le deis a la campanita y sobre todo, si YouTube no os notifica, tenéis un link de mi server Discord y desde allí os notificaré manualmente. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Dadle a me gusta al vídeo. Suscribiros para más vídeos en el canal. Compartir lo que ayuda. Y espero veros a la próxima. Deeeel. Adiós.